Como verán, básicamente el presupuesto del próximo año lo que busca es empardar un poco la inflación, así que estaríamos hablando de que tenemos el mismo presupuesto que estamos ejecutando a la fecha. Es un presupuesto acorde para atender las necesidades de funcionamiento, las necesidades de salario, las necesidades de mantenimiento de la infraestructura del parque del conocimiento. Así que es un monto que es atinado a los fines de las necesidades que nosotros tenemos. Ese sería en principio el análisis que tiene que ver con el presupuesto, no mucho más que eso. Y contarles, sí, ya esto a título informativo, que el parque del conocimiento, como se los comenté el año pasado, estuvimos trabajando de manera absolutamente virtual el año pasado. Este año, a partir del 4 de marzo, hemos logrado abrir progresivamente todos nuestros espacios. Hoy está abierto el teatro lírico, está funcionando orquesta, coro, ballet, los ensayos de los trayectos formativos también del parque. El cine también está funcionando desde el mes de marzo. Tenemos, afortunadamente, como pocos lugares del país, dos muestras inauguradas este año. Los invito a todos a visitarlas en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento. Y el Centro de Convenciones y Eventos tiene una agenda que fundamentalmente tiene que ver con las actividades de tipo oficial que necesitan hacer las instituciones. Y estamos muy atentos a ver si existe alguna modificación de protocolo de aquí para adelante que permita la realización de congresos. En eso estamos trabajando en línea con la Municipalidad de Posada, porque nosotros estamos enclavados en jurisdicción municipal. El Intendente ya nos ha, digamos, hecho llegar el protocolo. Así que, bueno, vamos a trabajar en base a eso en la medida que vayamos teniendo las habilitaciones necesarias. Quiero aclarar bien esto porque el Centro de Convenciones es un lugar en el que siempre se han hecho congresos y eventos con muchas personas y tenemos que tener absoluto cuidado con trabajar, pero siempre dentro del protocolo para permitir la realización de estas actividades, pero como lo decimos siempre, cuidándonos entre todos. Bueno, eso en principio quedó un resumen bastante que pretende plantear con claridad y sencillez nuestro escenario cerrado del año pasado, abierto con protocolo este año y un presupuesto acorde a nuestras necesidades. Gracias.